Buen día, queridos compañeros. Mi nombre es Sor Ángel Matos. Pertenezco al Grupo G37, Inducción 2024, de la Universidad Católica de Santo Domingo. Estamos trabajando en esta ocasión el módulo 2, Gestión y Desarrollo Curricular, con nuestra maestra Milagros Delgado. En esta ocasión estaremos realizando un podcast, luego de haber realizado un simposio sobre los enfoques del currículum dominicano. El currículum dominicano está basado en el constructivismo, donde el estudiante es el encargado de crear su propio aprendizaje y el maestro es su hijo. Los enfoques del currículum dominicano son tres. Enfoque histórico-cultural, el enfoque sociocrítico y el enfoque por competencias. El enfoque histórico-cultural, con este enfoque los estudiantes pueden conocer las diferencias entre tiempo y espacio, y cultura, mediante el constructivismo. Para que los estudiantes, con ayuda del maestro, puedan construir conocimientos, apropiarse de sus capacidades cognitivas, sociables y afectivas, para que en el proceso de asimilación, el estudiante sea objetivo. Mientras que el enfoque sociocrítico es de formación crítica bajo el constructivismo, la problematización para resolver objetivamente superación como meta, conciencia propia, dominio tecnológico, comunicativo, enfrentamiento particular al mundo. Una característica de este enfoque es que cuestiona la realidad. Mientras que el enfoque por competencias nos dice que se centra en promover la autonomía estudiantil, incentivando la reflexión, movilización de conocimientos, eficacia en la resolución de problemas. Se destaca la formación docente para organizar el aprendizaje y gestionar el proceso de los estudiantes en colaboración con sus familias, desarrollando así la competencia del currículo. Llegamos a la conclusión de que la vinculación entre estos enfoques centraliza la actividad humana en la vida, tiene el vínculo de la actividad humana y medios. Está la educación como mediación cultural, centraliza el lenguaje y unifica el logro cognitivo y el afectivo.